¡Yubo, yubo, yubo mi ñaño! ¡Vamos pa'lante, parcero hermano! ¡Yubo, yubo, yubo mi ñaño! ¡Contar contigo es muy bacán! ¡Yubo, yubo, yubo mi ñaño! ¡De corazón te queremos tanto! ¡Yubo, yubo, yubo mi ñaño! ¡Es mi color! ¡Vamos cantando! Capítulo 11. Hay un tiempo para todo. Entre una cosa y otra, llegó el mes de diciembre. Y como buenas colombianas, Luz Marina y Ángela empezaron a pensar en la noche de Belictas, en las novenas y en la comilona de Navidad. ¡Oiganme bien que este año vamos a tener tres celebraciones juntas! ¡Celebraciones! ¡Así como lo oye! ¡Y se puede saber cuáles son! ¡Yo sé, yo sé! ¡Los tres reyes magos que vienen juntos y traen juguete! ¡Qué chistoso el niño! Y que fue que tomó cal de payasito. A ver familia, yo me estoy refiriendo a tres buenas noticias que tenemos que festejar en esta Navidad. ¿Escuchó abuelo? Sí, 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 te escuché, Luz Marina. La vecina Doña Ingracia ya viene de vuelta porque se le curó el pariente, ese de Tulcán que andaba en las últimas, ¿no? Sí, abuelito, y esa es una buena noticia y hay que celebrarla. La segunda la va a anunciar aquí Angelita. ¡Angelita! Señores, 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 la segunda es que mi papá apareció. ¡No, no, no! ¡Eso es muy bien! ¡Qué chistoso el niño! Pero me lo encontró y yo lo estoy sacando para que venga para acá, para el Ecuador, que esta tierra es bien bendita. ¡Eso sí! ¡Ah, sí se habla, mija! Ya veo que te está gustando, ¿no, mi país? Yo creo que me lo traigo para Navidad. ¡Y esa! ¡Qué bueno! ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es la tercera? Ah, pues la tercera todavía no la digo, pero les doy una pista, a ver. ¿Alguien tiene un arrocito en pajo? ¿Qué dirás, Cocodón? ¡Ay, es que alguien tiene un arrocito en pajo por ahí! Tendremos que alistar todos los instrumentos, sacar las ollas y las tapas para hacer harta bulla. Y ahora mismo, mija, salgamos a comprar los checheres para la novena del niño Dios, para hacer los buñuelos, para hacer la natilla. Ángela, si me acompaña al almacén, ¿no? Luz Marina y Ángela salieron bien contentas a hacer las compras navideñas. Ya tenemos harina, azúcar, huevos, aceite. Maíz para los tamales. Fríjoles, fríjoles, aquí todo, encontramos palagiaco. Uy, lo único que no encuentras, mija, es... Es un chocorrabo. Ay, su merced, póngase en la cola para pagar. Ángela llevó la canasta con las compras hasta la fila del cajero. Y con la mayor naturalidad del mundo, se dirigió a la señora que tenía enfrente. Uy, qué calor que hace, oiga. ¿Cierto, amiga? Oiga, ¿y qué horas tiene usted? Disculpe. Pero la señora no le dirigió ni la mirada. Luz Marina, ¿qué le pasa a esta mujer que no me responde? ¿Estará como amargada? Ay, no, no, mija. Es que aquí son otras costumbres, ya le he dicho. Aquí hay que saludar primero y si no lo haces, pues suena feo. A ver, ¿y cómo es que hace? A ver. Ay, venga, ponga cuidado, ¿yo? A ver. Buenos días, mi señora. Hágame la fineza. ¿Qué hora tiene? Con mucho gusto, mi amiga. Son las cuatro y media. Ya es tarde. Y qué calor hace, ¿verdad? Chuta, este verano nos está matando. ¿No le parece? Yo, por ejemplo, que vivo por esta parte, no se imagina. Todo el tiempo, calor y calor. Ay, ya no soporto. Jue madre, pero este cajero es más lento que una tortuga coja. Oiga, ¿pero usted qué desayunó, mijo? ¿Vale uno o qué? Ay, cállese, Ángela. Luz Marina, es que llevamos aquí parqueadas media hora. Ay, no, mírelo ahora. Está hablando por el celular este mano. Oiga. Después de la media hora de espera en la fila del cajero, al fin les llegó el turno. Factura o consumidos finales. Ay, no sé. Cualquier cosa, la que sea más rápido. Si le parece, deme una de sus bolsas para ir metiéndola. ¿Qué dijo? ¿Qué es, pues? ¿Qué? Una bolsa. ¿Cómo que una bolsa? Más respeto, señorita. ¿Qué pasa, pues? Ay, disculpe, señor. Es que ella quiso decir una funda. Es que, pero vea. Ah, bueno. ¿En serio? Esto es una funda, mija. Bolsa aquí es otra cosa. ¿Y qué es eso? ¿Qué es bolsa? A ver qué. Mira, escucha cómo se dice. Ay, no sea malito. Deme cobrando a mí, ¿sí? Gracias. Ay, gracias. Bueno, si es así, sí, pues ya, ya. Todavía tienes que aprender muchas cosas de este país, Angelita. Ay, ¿cómo iba a saber yo? Su merced que las bolsas no se llaman bolsas, ¿ah? Ay, venga, venga. Vamos a tomar un taxi porque esta bolsa, ay, digo, esta funda sí que está bien pesadita. Ay, mira, mira. Ahí viene uno. ¡Taxi, oiga! ¡Amigo! Muy buenas, mi señor. ¿De dónde le llevo? Eh, pues nos lleva a derecho y en el rompó y gira. Dame el favor. ¿Cómo? ¿Cómo? Que siga a derecho, señor. Ay, no. Por ahí no, señor. ¡Derecho! Pero me dice a la derecha. Ay, pero Angelita, es que aquí se dice siga recto. Si usted dice siga a derecho, el señor coge a la derecha. Ay, no, qué pereza, Luz Marina. Y ningún rompó. Igual es de ese trago para la Navidad. Ay, mire su merced. Lléveme por donde quiera, pero lléveme rápido, ¿sí? ¿Ya regresaron? ¿Qué me trajiste, ah? ¿Cómo les fue? ¿Encontraron todo? Ay, encontramos todo. Si hasta una tortuga coja. Y esa mamadera de gallo de que la bolsa que es funda y que el recto es derecha. Oye, no, oiga. No quita de qué tortuga estás hablando, pues. Que yo siempre estamos muy lejos de Galápagos, ¿no? No, 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 abuelo. Sino que en el almacén los vendedores parecen como dormidos. Ahí ya va, ya va. Aquí nadie tiene afán para comprar ni para vender. Ay, me da una jartera. Yo que soy tan acelerada. De chinguita, ¿y eso es bueno o malo? Ay, no sé qué será, abuelo. Pero uno viene del acelerere colombiano. ¿Usted sabe cómo es el corre-corre allá en Bogotá? Eso sí, pues. Mijita, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Cartagena. Pero, ¿para qué tanto apuros? Si el mundo todavía no se va a acabar, mija. Lo que pasa, Angelita, es que el tiempo corre distinto en Ecuador y en Colombia, pues. Sí, yo ya sé. ¿Cómo va a correr distinto, pa, si los relojes son iguales? ¡Er, ronda! No son los relojes, mijo, sino la vida. En Colombia es todo pa' ayer. Sí. Por las distancias, por ese gentío de gente. Mucho carro. Todo el mundo vive como muy sofocado, hijo. Así que no me enseñaron. ¿Y aquí, pa? Aquí en el Ecuador vivimos como más relajados, más frescos, como dicen ustedes. ¿Y sabes qué? Sí. Eso es bueno, súper, porque queda más tiempo para la familia. ¿Para qué? Para disfrutar de familia, papá. Sí, 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 yo sí, sí, me doy cuenta. Pues sí, la puritica, verdad, es lo que dice Rigo. Mira lo que me pasó a mi Angelita, la primera Navidad que pasé aquí. Ay, a ver, cuente, cuente, a ver, sumase que ya se pone ahí. Pues imagínese que Rigo y yo estábamos recién cuadraditos. Ay, recién depelados. Míralos, ¿no? Así recién depelados, como dicen por aquí. Y yo, pues, quería celebrar. Entonces, el 24 de diciembre, como a las 10 de la noche, se me ocurre salir para ir a buscar una botella de vino y todo estaba cerrado, mija. Oiga, Luz Marina, ¿y entonces cómo venden si están cerrados? Ay, eso, mijita. En Bogotá todo está abierto a las 24 horas. Y más ese día, que es una locura. Pues no encontré un solo hueco para comprar guaros. Todo el mundo en su casa y con su familia. Ay, ¿verdad? Pero. Oiga, no, que mame, era Luz Marina. No, 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 mija. Pues en vez de mejucarme, pues me puse a pensar. ¿Y pa' qué tanto acelere? Si quiero una botella de vino, pues salgo antes y la compro, ¿no? Así como yo, pues los vendedores también quieren estar con su familia. Pues, ¿no está de acuerdo, abuelito, usted? Clarinete, mija. Ya estoy hablando con colombianos. Los colombuchos nos traen alegría. Claro. Eso, sí, mijo. Pero también tienen que aprender a vivir sin tanto apuros. Un poco más al suave nomás. Ya, ya, abuelo. Ve, Angelita. Dígame, ¿ya se está enseñando por aquí? Ay, ¿cómo que enseñando, Rigo? ¿Qué es que ya se halla en el Ecuador? Ay, perdida yo no estoy, don Rigo. Pero es que ustedes se dan cuenta cómo soy. Así aceleran. Ay, Angelita. O sea, lo que Rigo te dice es que si ya estás amañada aquí en Ecuador. Sí, sí, es amañada. Ay, miércoles. Disculpen, disculpen. Claro que me amaño con un profe tan bacano como este abuelo divino, divino. Ay, porque yo me amaño porque me amaño. Ay, qué tal. Qué tal te de aquí es rica. Qué tal. ¿Qué hubo, ñaño? ¿Qué hubo, ñaña? Vamos pa'lante. Un programa de Catholic Relief Services con la producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.